¿Qué es lo que tengo que quemar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Mine el perro! Por acá no estaba el otro... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Pute madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y este que viene a los rambo son muchos enemigos y el lanzallamas se me queda sin carga eso es mucha maría mucha joder que se acaba quizá los piratas tengan algo para recargarlo por ahí vamos a ver lo que pasa vamos a ver lo que pasa tranquilo vamos a ponerle una pipa tengo ganas de joder a alguien por haberlo matado la puta hostia haz mierda tengo que ir con los ojos abiertos eeeh si, los ojos cerrados es medio dificil todo esto haciendo un poco no los veo no los veo no los veo no los veo y el coño ha hecho eso encontrad lo que fuera eso tranquilo, sólo echas un vistazo los campos se están ardiendo se queman, se queman bien es que aparte los escucho No se escucho, pero no sé dónde están ¡Uno menos! ¡Vamos! Ah, lo recarga, lo recarga Bien Bien, bien, bien ¡Sí! ¡Me encanta este trasto! ¡Bien! ¡No se llama! ¡Todo con los flotos a probar! ¡Nos va a matar! ¡Arde! ¡Los flotos están haciendo! ¡Quedan tres! ¡Cocorudo! ¡Me encanta Shazen, eh! ¡No, no, no! ¡Que eso va a petar! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Ahí va el tercero! ¡Cómo mola este trasto! ¡No! ¡Los flotos están robando! ¡No! ¡Este tío está tirado! ¡Este tío está tirado! ¡Este tío está tirado! No, 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 no me veas Puedo rodear Llegan estos dos Este y el del frente Y el puerto como humo se va Recarga No puedo agarrar más nada Y por el último Perfecto Deja de ver, venga, seas quien seas Mientras se quema, un bar, flota todo Registra en la zona El número 5 ha sido el mejor Cargadlo más rápido Cargad el barco, le detendremos Dale Cargad el barco, le detendremos A volar de la puta madre Cargadlo más rápido No, 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 no Curá, curá, curá No me van a dejar ¡Fuego! ¡Fuego! Hora de... ¡Cargad lo más rápido! ¡Me dio tiempo! Son un montón Tenía que haber tirado una bomba Eran un montón Digo, les doy acá Vienen todos involucrados Pero no sabía que salieron de todos lados ¡Cargadlo más rápido! ¡Cargad el barco! ¡Le detendré! ¡Siguen cargando el barco! ¡Que no se acerque más! ¡Déjate ver! ¡Venga! ¡Seas quien sea! ¡Detenernos! ¡Te derrocaré! ¡Cargad el barco! ¡Le detendremos! ¡Deceden... ¡Te derrotaré! ¡Le veo...! ¡Detenedlo! ¡P***! 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 ¡Siguen cargando el barco! ¡P***! 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 Me voy a matar con mi propia mano Arrimate Misión Viene hacia aquí Ahora vas a ver como lucha un hombre Viene hacia aquí Cargad la mercancía Moveos Corre, 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 corre Que este harde Detenedlo Ahora vas a ver como lucha un hombre Cargad la mercancía Moveos Viene hacia aquí Viene hacia aquí No me deja cambiar el arma Cargadlo más rápido Ahora vas a ver como lucha un hombre Cargad el barco Le detendremos Wow, mira lo que tenía este ¡Proteger el barco maldito sea! ¡Proteger el barco maldito sea! Vamos Si Cargad la mercancía Vení acá Que das vos nomás, vení acá ¡Proteger el barco maldito sea! 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 ¡Cargadlo más rápido! ¡Bueno, tú! ¡Cargad el barco! ¡Le detendremos! ¡Proteger el barco! ¡Se derrotaré! ¡Dale, papá! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Proteger el barco! ¡Bueno, tú! ¡Puntería! ¡Para un poco! ¡Proteger el barco! ¡Proteger el barco! ¡Maldita crea! ¡Proteger el barco! ¡Proteger el barco! ¡Bien! Y... Cargad la mercancía, moveos Complicado esta parte, eh ¡Le veo! ¡Detenedlo! No se te vas, no puedes esconderte de mí Ahora vas a verlo, no es tu nombre ¡Joder! ¡Viene hacia aquí! ¡Joder! ¡Le veo! ¡Detenedlo! ¡Joder! ¡Proteged el barco, maldito sea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Le veo! ¡Detenedlo! ¡Sí, Tormana me va a detener! ¡A reventar ese barco! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Uno menos! ¡Bien! ¡Completa! ¡Un nido de avifa! ¡Por fin! Che, ¿y esta qué onda? Me la puedo llevar, ¿verdad? ¡Ay, por fin! Punto de habilidad de ganado, uno ¡No! No, encargo, carga, volcada Ahora... Tenemos que venir... ¡Apuro mal! ¡Apuro mal! ¡Uf! ¡Con esta agarro lo que venga! ¡No desespere! ¡Volveremos a vivir en paz! ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Loco! ¡Para un poco! ¡Hola, hermano! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, querido? ¡137! Vamos a ir a Pueblo Malo con el viaje rápido ¡Ahí! ¡Sí! Y vamos a ver... ¡Ah! Quemamos los cultivos, las plantas de marihuana que nos dijo este buen hombre Así que ahora supongo que nos tiene que dar info Hay que dar información Nos tiene que dar detalles Pero ¿saben qué les voy a decir, gente? Que eso lo vamos a saber en el próximo capítulo Vamos a dejar el capítulo de hoy acá ¡Ah! Capítulo largo Yo también... Supongo que... Algún capítulo capaz que lo tengo que dividir Porque... Llevo grabando como... Tres horas Far Cry Y... Si fuese por mí, seguiría Pero... Mañana me tengo que levantar temprano Así que nada... Espero que les haya gustado Like si les ha gustado Dejen el comentario que quieran Suscribanse en el canal Y nos vemos hasta la próxima